Hola mis amigos, aquí vamos a cocinar una carne estofada, aquí tengo 10 libras de carne, carne sola y aquí tengo ya asado el tomate, 10 tomates roma y un chile pimiento una cebolla cortada a mitad y 3 dientes de agua y aquí ya tengo limpio, tengo 2 chile pasillas, 3 chile anchos y 4 chile guajillo esto lo vamos a licuar para ponerle a la carne como ven mis amigos, aquí ya le puse una parte de lo licuado y lo que no les enseña ahí es que le puse 10 pimientas castillas o sea pimientas negras pequeñas y le puse 4 dientecitos de ajo y consomé de res y ahora le voy a poner 4 hojitas de laurel y aquí tengo el resto que licué del tomate y los chile anchos aquí lo vamos a dejar una hora aproximadamente para que la carne se cocine bien y le penetre el sabor de los ingredientes esto es carne estofada carne guisada, carne estofada bueno mis amigos, esto es lo que estamos haciendo hoy de almuerzo les invito a que ustedes lo cocinen para su familia que sale muy rico como ven mis amigos mi gente ya está quedando ya está la carne ahora le voy a poner los vegetales le voy a poner aquí hay 8 papas 5 zanahorias no tan grandes y un vaso de alberja esto se lo voy a poner lo voy a dejar 15 minutos para que se cocinen los vegetales en 15 minutos y apagamos el fuego la lumbre la estufa así es como va a quedar y huele riquísimo tiene un olor bien rico porque todo lo hice asado el tomate ajo cebolla el chile rojo pimiento lleva clavo pimienta laurel y consomé de res esto es por todo esto es ya dentro de unos 15 minutos lo vamos a apagar amigos así fue como quedó el estofado de res lo acompañamos con una rica ensalada y arroz y tortillas recién hechas esto es todo por hoy les invito a que visiten mi página para más recetas Dios los bendiga bendiciones gracias 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 Gracias.